El primer fin de semana de carnaval se salda con una ocupación hotelera nueve puntos por debajo que en 2023. Los embalses aumentan en 33 hectómetros cúbicos tras las lluvias manteniéndose a la mitad de la capacidad del año pasado. Los guardias civiles piden investigación en Madrid mientras el gobierno defiende la gestión del Ministerio del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la segunda edición de nuestros servicios informativos. Se lo hemos contado en nuestro sumario. El primer fin de semana de carnaval dejó una ocupación hotelera de casi el 79%. Según la Federación de la Hostelería y los Hoteles, ORECA, la lluvia ha podido afectar a la llegada de visitantes. Los hoteles de la ciudad de Cádiz han registrado una ocupación media de casi el 79% durante el primer fin de semana del carnaval, según los datos ofrecidos por la Federación de Hosteleros y Hoteleros de la provincia, ORECA. Supone un descenso de unos nueve puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2023, cuando se consiguió una ocupación del 87,5%. Según los responsables de ORECA, la lluvia ha afectado en esta ocasión a pesar de que las actividades de la programación del carnaval se han podido ir manteniendo. No se ha llegado a poner cártel de completo como era tradicional toda la vida. Y es que la presencia del agua y sobre todo los anuncios en los medios de comunicación hizo que mucha gente no reservara. Porque no ha sido que se ha anulado una vez que se conocía el agua, porque el agua se conocía de antemano. La hostelería la pena también es la lluvia. Cuando hay lluvia las terrazas no hay manera de utilizarla. Los únicos que han funcionado son los que tenían marquesina, que eso sí han tenido a la gente de resguardo y había cola para entrar, porque gente había. Los empresarios del sector esperan compensar estos resultados con el segundo fin de semana. Pues esperemos este segundo sábado. Es posible que vuelva mucha gente que no ha venido el primero y que quiera venir este segundo que da buen tiempo. Y a ver, si subiéramos la ocupación, que está en torno a un 85%, pues habría que sumárselo al primer sábado que no hicimos. A nivel provincial, los resultados del pasado fin de semana han sido dispares, según los datos de ORECA. Jerez ha marcado los mejores registros, con una media del 99,66% de ocupación. Seguida del puerto de Santa María, con el 77,48%. San Fernando se mantuvo ligeramente por encima del 73%. Y el comparsista David Márquez Mateos, Carapapa, cerró el carnaval con su pregón del Momo, un acto con el que se da comienzo a la época de cuaresma. Con numeroso público presente, la Plaza de San Antonio fue testigo un año más de la quema del dios Momo. Un pregón que realizó el comparsista David Márquez Mateo, Carapapa, y que significó un recorrido por los carnavales de su infancia y el repertorio de lo que ha sido su obra carnavalesca hasta el momento. Acompañado por su agrupación, fue recordando las coplas y las vivencias en todos estos años. Recuerdo que aquella noche no fue una noche como otra cualquiera, en una cama mueble dormí con mi hermano en casa de mi abuela, pero antes de acostarnos pedíamos llorando que nos despertara. El carnaval arde y se convierte en polvo con este acto que da comienzo a la época de cuaresma. Pongo fin al desenfreno, al jolgorio y la alegría. Espero que por lo menos hayáis disfrutado estos días. El carnaval se termina y se escurre entre los dedos, que ya se nos echa encima otro símbolo del pueblo. Qué bonita noche es esta, que guardaré en mis retinas, cuando acabé con la fiesta, esa que me da la vida. Y en esa hoguera quemaría todo lo que le hace daño a mi fiesta. Los que quieren ser protagonistas sin serlo, los que se creen más que nadie, los premios regalados, los patosos en la calle, los que nos dicen a los demás cómo tenemos que hacer el carnaval. Y por supuesto, a esas letras y autores que tiran por tierra a los compañeros y que hablan de la vida privada con la única intención de hacer daño y tener su minutito de gloria. Y echarían esa hoguera a los señores de la guerra y ojalá ardieran en ella los problemas de mi tierra. Aunque Cádiz, como es costumbre, continuará con su fiesta grande hasta el próximo domingo de piñata y el fin de semana siguiente con la celebración del carnaval chiquito para los más hartibles. Pues más de 32 millones de personas han disfrutado del COAG con Onda Cádiz. Las sesiones de adultos acumulan 31,5 millones de visualizaciones, mientras que las infantiles y juveniles alcanzan aproximadamente el medio millar. Los perfiles de las redes sociales han registrado un importante número de interacciones durante y tras el concurso. El carnaval de Cádiz es un acontecimiento con vocación nacional e incluso internacional es algo ampliamente conocido. Un año más, las cifras de audiencia de Onda Cádiz Televisión vuelven a refutarlo. 31,5 millones de personas han seguido desde el 9 de enero las sesiones de adultos del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. La noche de la gran final, el 9 de febrero, ha sido la más vista con cerca de 2,3 millones de visualizaciones en directo y a la carta seguida de la primera y tercera noche del COAG. Además, el compromiso de la Televisión Municipal ha continuado con los actos en la calle. Tras el concurso, 700.000 personas han seguido también el pregón del sheriff, la cabalgata y la quema del dios Momo. En cuanto a los perfiles en las redes sociales de la Televisión Municipal, han registrado 6,6 millones de impresiones en los últimos 36 días. Se ha alcanzado una media de 180.500 impresiones al día. Las principales publicaciones han sido la presencia de Antonio Reguera en el palco número 13 y el paso doble a la violencia vicaria de la oveja negra. En Facebook se han conseguido casi 988.000 impresiones y una media de 28.000 por día. Mientras que en Instagram se cifra el alcance en 383.000 durante este periodo. En total, desde el 9 de enero al 13 de febrero, se han mantenido más de 7.900.000 impresiones. También cifras históricas en las categorías de infantil y juvenil durante su retransmisión y posterior visualización a la carta. En total, las sesiones infantiles acumulan 686.000 visualizaciones, mientras que las juveniles registraron más de 557.000. Onda Cádiz vuelve a realizar un año más un importante esfuerzo técnico y humano para difundir una de las principales manifestaciones culturales de la ciudad, contribuyendo así a que la fiesta sea un verdadero patrimonio universal. La Asociación Unificada de la Guardia Civil pide investigación por la muerte de los dos agentes en Barbate. Desde la Junta de Andalucía se exige más seguridad y medios, a la vez que se pide al Gobierno la depuración de responsabilidades al máximo nivel. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha pedido una reunión del Pleno del Consejo del Instituto Armado bajo la presidencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para revisar las órdenes internas que llevaron el pasado viernes a usar en Barbate una zodiac de actividades subacuáticas que terminó siendo embestida por una narcolancha, falleciendo dos agentes. Además, la asociación se ha dirigido a los distintos grupos políticos del Congreso y el Senado para instar a la creación de una comisión de investigación parlamentaria con el objetivo de recoger en un informe lo sucedido en Barbate y revisar las condiciones de trabajo de las unidades que actúan contra el narcotráfico dentro del plan del Ministerio del Interior para el campo de Gibraltar. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la gestión del ministro del Interior, informando de que se disponía el pasado viernes de seis embarcaciones para la actuación en Barbate. Las demás potencias se encontraban en Algeciras y a causa del temporal se optó por desplazar por carretera una zodiac. Ha remarcado que la Guardia Civil dispone de 13 patrulleras en la provincia de Cádiz y está renovando su flota con otras ocho embarcaciones para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. Que el ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro Marlaska. Desde la comunidad autónoma andaluza se está pidiendo al Gobierno Central la depuración de responsabilidades al máximo nivel, a la vez que se exige más seguridad y más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el asesinato de estos dos agentes de la Guardia Civil. Es urgente y también es imprescindible que el Gobierno depure responsabilidades y que depure responsabilidades al máximo nivel. El Gobierno andaluz convocaba minuto de silencio a las puertas de su sede en el Palacio de Santelmo en señal de respeto y de cariño con las familias y amigos de los dos guardias civiles asesinados. Los embalses de la provincia están al 17,09% de media. A pesar de las lluvias de la semana pasada, siguen casi a la mitad de la capacidad que presentaban hace un año. Los embalses de la provincia de Cádiz han aumentado su capacidad en casi 33 hectómetros cúbicos en la última semana tras las lluvias de los últimos días propiciadas por la borrasca Carlota, estando su capacidad actual al 17,09% de media. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el embalse de Guadalcacín, con una capacidad total de 800,3 hectómetros cúbicos de agua, es el mayor de la provincia y actualmente se encuentra al 16,17%, con 129,43 hectómetros cúbicos de agua total. Los siguientes con más capacidad de acumular agua sobrepasan ya el 10% de llenado, una capacidad a la que la mayoría no llegaba hace dos semanas. El de Bornos, que es el cuarto con capacidad para embalsar más de 200 hectómetros cúbicos de agua, se encuentra al 12,21%, con un total de 24,44 hectómetros cúbicos actualmente, siendo uno de los que más ha incrementado su capacidad con las últimas lluvias. La Junta acuerda completar la contratación de los monitores escolares en jornada continua y por todo el año. Con este convenio, suscrito unánimemente con los sindicatos, se pone fin a una situación de precariedad laboral heredada, según ha trasladado el Gobierno andaluz. La sede del Gobierno andaluz en Sevilla ha acogido la firma del acuerdo entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y los sindicatos para la mejora de las condiciones de trabajo de los monitores escolares. Un acuerdo con el que se pone fin a un conflicto heredado que se mantenía con un colectivo que es clave en la actividad de los centros educativos, según ha señalado la Administración andaluza. Los presupuestos para 2024 incrementan a jornada completa las jornadas laborales de los 389 monitores escolares que aún quedaban pendientes, sobre un total de 1.643, según los datos ofrecidos por la Junta en la provincia de Cádiz, son 240 profesionales. Con este objetivo se ha incluido una partida económica de 5,6 millones de euros, que garantiza su trabajo en jornada continua y durante todo el año. Cuando se busca el interés general y siempre desde el realismo y desde la madurez, al final las cosas tienen que salir. Y a veces tardan un poco más, a veces tardan un poco menos y a veces más difícil y otras veces más fáciles. Depende también de la complejidad y de las disponibilidades económicas. Pero tengo que decir que hoy es un acuerdo que a mí me satisface muchísimo porque hay personas detrás, personas que lo han estado pasando mal y que legítimamente han hecho una serie de reivindicaciones a través de sus representantes sindicales. Y sobre todo también porque creo que reforzamos con este acuerdo también nuestro propio sistema educativo público. El gobierno autonómico ha destacado además el incremento retributivo realizado para equiparar los salarios de los docentes andaluces a la media española, con una aportación de 180 millones de euros desde 2022 para una plantilla de unos 108.000 profesores. El tranvía de la Bahía de Cádiz ha transportado a cerca de 21.400 usuarios entre el sábado y el lunes de carnaval. Durante las primeras tres jornadas festivas en la capital gaditana, este transporte ha registrado un aumento medio del 65% frente a su promedio de viajeros habitual, según ha informado la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, gestora del servicio. Se trata de los mejores registros en el presente año y se han conseguido sin que se hayan producido incidencias. Recordar que el tranvía se ha reforzado para dar cobertura a la celebración del carnaval, duplicando la oferta habitual de los fines de semana. Y la estación de trenes de Cádiz ha estrenado un aparcamiento seguro para bicicletas. Está preparado para un uso intensivo y protege a los vehículos de condiciones meteorológicas adversas, así como de robos y actos vandálicos, según ha informado a DIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias. El dispositivo tiene capacidad para seis bicicletas y un bajo impacto visual, contando con un sistema inteligente de apertura que evita la gestión de llaves físicas y minimiza el consumo energético que se alimenta con instalación solar fotovoltaica. ADIF tiene prevista la ampliación de estas instalaciones en función de la demanda. La primera plantilla se ha ejercitado a puerta cerrada en la ciudad deportiva a Bahía de Cádiz. Mauricio Pellegrino ha podido contar con todos los efectivos de la plantilla para la sesión efectuada en el campo principal. Los amarillos afrontan un calendario que será decisivo para conseguir el objetivo de la permanencia. Osasuna, Celta y Rayo son los próximos rivales. La Liga ha confirmado los horarios de la jornada 28 en la Liga EA Sport. El Cádiz Club de Fútbol recibirá al Atlético de Madrid el sábado 9 de marzo a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Mañana jueves tendremos cielos parcialmente cubiertos y amenazan de nuevo las lluvias. Tienen los detalles de la previsión a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con nubosidad y chubascos más frecuentes a partir del mediodía. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 20 grados de máxima y los 14 grados de mínima registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste, rolando a suroeste en el litoral. Para la provincia se esperan cielos cubiertos con lluvias que podrían ser tormentosas en la sierra. Las temperaturas mínimas en ascenso que fluctuarán entre los 21 grados de máxima y los 10 grados de mínima dolvera. Los vientos soplarán de flojos variables e irán girando a poniente con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. El concurso de orquestas de coros pasa a llamarse Memorial Adela del Moral. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el descubrimiento del cartel anunciador de la tercera edición de esta cita. El marido y el hijo de Adela del Moral han sido los encargados de descubrir el cartel del tercer concurso de orquestas de coros. La Asociación de Comparsistas ha decidido como homenaje y forma de inmortalizar su figura que pase a llamarse Memorial Adela del Moral. Se nos ocurrió que la mejor forma de rendirle homenaje a nuestra compañera era de alguna manera inmortalizarla en el tiempo. Y la forma de hacerlo, aparte de que ella tiene una calle, aparte de que todo el mundo la vamos a recordar, la propia Asociación en su tercera edición del concurso de orquestas de coros pensábamos que qué mejor, qué mejor ese concurso que queremos mantener en el tiempo, pasar a llamarse desde ya Memorial Adela del Moral. Por su parte, Luis Frades se ha mostrado muy emocionado durante el desarrollo del acto, en el que ha contado alguna anécdota de su esposa por la que, como ha dicho, saldrá a cantar con su coro este fin de semana de carnaval. Hay que ver que se celebra esto en el Día de los Enamorados. Y aunque parezca mentira, Adela era una persona que este día le daba mucho coraje. Ella no quería ningún regalo, porque ella decía que el Día de los Enamorados estábamos siempre. Entonces, qué curioso que ella este día se le haga este bonito regalo. Que he decidido que este fin de semana voy a salir en carnaval, con mi coro, porque yo creo sinceramente que es lo que ella querría. Como dato curioso, el cartel dispone de un código QR que, si se escanea, permite escuchar a Adela del Moral cantando el tango de piconeras y franceses. Y el décimo certamen de coplas para la cantera ha anunciado su cartel y rendirá homenaje a la figura de Miguel Ángel Fuertes. Serán 35 las agrupaciones entre las categorías infantil y juvenil las que participen durante los tres días en los que se desarrolla el certamen de las agrupaciones de los más pequeños. Los días 14, 15 y 16 de febrero a partir de las 7 de la tarde en el tablado instalado en la Plaza de San Juan de Dios. Además, se contará con la participación de las agrupaciones de adultos, la chirigota, los de la arritmia al 3x4, y las comparsa y seguimos cantando y la alegría de Cádiz. Un certamen que se dedicará a Miguel Ángel Fuertes en el año en el que el regidor de escena del concurso oficial de agrupaciones se jubila. Agradecer también a la cantera que haya tenido este bonito detalle, Pepe, con Miguel Ángel. Y bueno, todos los homenajes que recibas, Miguel Ángel, ya te lo hemos dicho en multitud de ocasiones, serán pocos para agradecer su trabajo, su dedicación a esta ciudad y sobre todo al carnaval. Y este año no queríamos ser menos, teníamos, claro, mucha gente para homenajear, pero es evidente que quien se lo merecía este año y por la situación que era, era mi amigo Miguel Ángel Salmendrito, aquí en Mionquel, que también aguantaba mucho y además también nos ha ayudado mucho estando aquí en San Juan de Dios. Este homenaje es magnífico y más que siendo para los salmendritos pequeños, que tiene con gana, con fuerza, y así pues querer potenciar un poco más la cantera. También se ha presentado el programa La Cantera Callejea, que llevará a estas agrupaciones a cantar a pie de calle durante el fin de semana en los alrededores de la Plaza de San Juan de Dios. Igualmente se han hecho público los ganadores de los premios Lo Mejorcito de Lo Mejorcito, que por primera vez se lleva a galardonar a los más pequeños del concurso. Y la decimoprimera edición de la Anchoada Popular se celebra este próximo 25 de febrero coincidiendo con la jornada del Carnaval Chiquito, organizada por la Asociación Carnavalesca o Loturias Caleteras. Se celebra en la calle Fray Pablo de Cádiz, en la Barrera de la Paz. Se ofrecerán anchoas y boquerones del Cantábrico y se podrá disfrutar de las actuaciones del coro La Fiesta de los Locos, la Antología del Noli y Los Clarillos. Nosotros queremos aprovechar esta ocasión y agradecer a todas y cada una de las peñas, entidades y asociaciones que están haciendo posible el Carnaval de la Ciudad. Aprovecho que están ellos aquí, pero me gustaría hacerlo de forma extensiva a todas y cada una de esas entidades, de esas personas, de esos hombres y mujeres que están detrás de estas entidades que hacen posible que podamos vivir un Carnaval como el que vivimos y que podamos disfrutar de esos actos gastronómicos. Pues es todo por el momento. Saben que pueden seguir informados a través de nuestra página web y en los diferentes perfiles de Onda Cádiz en redes sociales. Muchas gracias por su compañía. Pasen una buena noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!